y estamos ahí por fin grabando grabando hopefully no se vaya a la fucking loose hoy estoy con una banda que llevo conociendo desde su inception ahora estamos luego de haber lanzado su primer official album luego de un tiempito gracias la pandemia tuvo sus problemas pero se pudo trabajar algo en el proceso de la pandemia y gracias a eso se pudo lanzar el espejismo primer album de la banda Colón integrada por Gil Valentín en el bajo Tony Antonio Acevedo en las vocales y los sintetizadores Brian Maldonado en la guitarra y Christopher La Máquina Acevedo Rodríguez en la batería y el synth como estamos familia como estamos familia estamos bien all good gracias por tenernos aquí sabes como es papio sabes como es el FEND este saluda ahí a Osric que está en París y al logo de Colón que está cogiendo forma de ser humano ahora este yo simplemente mencioné quienes son ustedes los que tocan en la banda pero empezando con Haley luego con Tony luego con Brian y luego con Chris como le fue la experiencia de grabar espejismos y luego pues I'm gonna ask you porque me vinieron keywords como mencioné antes de grabar y nada me dejan saber que piensan de esos keywords cuando me refiero al álbum empezando con Haley luego con Tony luego con Brian y luego con Chris claro como le fue el proceso de grabar el álbum pues fue un proceso como yo personalmente yo no había nunca había grabado un álbum esta es la primera vez que yo estoy grabando fue para mí fue algo nuevo fue me gustó mucho la experiencia porque al principio yo estaba grabando con con Christopher y esto como que forma una conexión entre los músicos uno se vuelve como que más familia es algo es algo bonito aunque tiene sus problemas llegó la pandemia y pues ahí nos separamos yo me tuve que comprar mi interface y una computadora y eso como que pues es te cambia la rutina pero fue fue hermoso fue una experiencia única no no quiero interrumpir a Gil pero este yo me acuerdo que si no me equivoco fue como para el 15 de marzo que empezó el lockdown full y este a Gil yo lo grabé fue como que empezó un lunes si no me equivoco y yo grabé a Gil este viernes y yo le dije pues mira vamos a terminar esta canción el lunes y el domingo yo le dije yo estaba como que diablo esto del COVID está bien al garete y yo le dije como que cancelarlo y este y yo le escribí mira mano este vamos a a posponerlo en lo que baja esto hopefully baje en dos semanas y ya vamos suerte comienzo suerte comienzo todavía no hubiese salido el álbum Tony ¿qué tal tú? pues mira a mí el proceso del álbum bueno yo por lo menos me volví una parodia de mí mismo el proceso inicial porque el álbum inicialmente se llamaba 777 y literalmente lo prometía en cada show de Colón del 2018 que iba a salir en los próximos dos meses del álbum espérenlo el álbum 777 nunca salió por tanto mencionarlo es como el diario de Didi pero este álbum para mí es algo que fue evolucionando y según el tiempo Colón fue evolucionando con el cambio de line-up hasta llegar el line-up que somos hoy día que para mí ha sido el line-up que es más estable y más productivo estamos porque tenemos visión como como grupo y como familia en seguir a lo que queremos el álbum pues yo pensaba a mí me gusta mucho más grabar en conjunto o sea prefiero en el caso de algunas canciones pues las pude grabar acá en el estudio con Christopher sin embargo muchas de las canciones del álbum yo tuve que grabarlas por allá en Guaynabo en una de las casas y tú bien sabes que tú llegaste a ir que yo vivo en los altos de una funeraria y bueno vivía ya no peace out pero para mí algo interesante que es un fun fact del álbum es que yo grabé las voces sobre lo que es la morgue de la funeraria o sea básicamente mi piso era el techo de la morgue por eso que ese cuarto por la noche se ponía tan frío es que realmente es un freezer pero para mí el proceso de crear espejismo ha sido una de las cosas más hermosas que he tenido la oportunidad de trabajar es el primer álbum musical que trabajo ya lo que yo me había especializado más era en el área de la literatura pero pues con Colón ha sido el primer proyecto serio musical y para mí es hermoso ver este fruto que hemos llevado a través del tiempo y ser lo que somos hoy día para mí espejismo es un sueño hecho realidad tenía mucho miedo que no fuera a salir honestamente pero yo diría que pues este proceso de la pandemia de hacerlo así también de una manera remota también nos echó más ganas yo digo que ese tiempo que estuvimos sin vernos echó más ganas a la banda porque una vez volvimos los ensayos siento que son más fructíferos si obviamente la banda se está formando de nuevo en el sentido de los line nos van a tocar en vivo pero para mí lo que está saliendo ahora es lo mejor que Colón ha tenido hasta el momento y lo veo veo este álbum como como un porqué para seguir y realmente me llena de además de orgullo por todos nosotros como miembros me llena de mucha felicidad haber sido parte de esto nice 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 corazoncitos de parte de Chris y de Gil muy nice muy nice Brian que tal tú brother que me cuentas como te fue el proceso claro yo vine a conocer a estos muchachos al final de año el año pasado y los conocí por primera vez por nos vimos cara a cara por decirlo así con yo con Chris por chat por webcam y así es porque empezamos a grabar como tal mis partes de guitarra como tal en verdad que fue una experiencia bien nice estoy bien agradecido de estar con con Colón y con los muchachos hacer este álbum hacer las partes de guitarra y todas las cositas y en verdad fue una buena experiencia a pesar de que fue a distancia por decirlo así quizás tuve un poquito de problemas grabando porque realmente nunca había grabado nada nunca he hecho un álbum ni canción ni nada y pues fue un poquito difícil al principio pero le cogí el truco y en verdad que fue lo mejor que me ha pasado en cuestión musical en mi carrera musical hasta ahora super nice super nice corazoncitos de parte de Tony que me dice Chris que me dice Chris pues en realidad voy a cortar bastante porque el álbum si lo ponemos desde el contexto del inicio de la banda pues comenzó realmente en el 2018 2017 final pero realmente 2018 pero este por ejemplo hay ciertas canciones que son este producto de esos inicios de esos llameos del inicio como 777 el último baile artificial me acuerdo que fue se sacó esa canción casi completa se hizo en un en un llameo en el cumpleaños de Anthony y este una bien interesante obviamente las canciones cambiaron bien like drásticamente y este al principio algo interesante por ejemplo yo yo escuchaba obviamente música con synths eso es imposible hoy día escuchar música sin synths pero yo no estaba consciente de esa realidad y este y like Tom York en Berlán no empecé a escuchar la discografía de Tom York la pequeñita discografía de Tom York y los remix y todo eso pues fue como que wow estos drum machines que es esto y ahí fue que comencé como que a a evolucionar en cierto modo mi mi estado musical si es la si es el término pero este y eso me ayudó un montón para añadirle a la banda ciertos elementos este vamos a ver pasaron Anthony lo dije en una entrevista pasada creo este pasaron accidentes de carro durante las mismas grabaciones este muchos tropiezos muchos like really good moments y este y Brian fue el clutch la grabación realmente porque necesitábamos guitarra y este y Brian salió de la nada en diciembre hey y este y fue como que estamos buscando guitarrista sure este happy y pues nos dio esa gran ayuda este otro aspecto que pues contribuí en el álbum fue la mezcla y la masterización fue esto ha sido mi primer álbum grabando obviamente y mezclando y masterizando estos últimos también estos últimos dos años han sido de práctica mezcla y estudio ponerme a leer ver videos masterclasses y ese tipo de cosas y poco a poco uno va aprendiendo más todavía me falta mucho obviamente pero este con lo poco que uno tiene también da lo que uno puede yo eres el nene dame un corazoncito pues este la cosa es que en verdad ha sido bien interesante también lo del booklet eso fue otra otra thing que como que le metí pues Anthony me dio su ensayo y su cuento artificial y empezamos like las fotos las sacamos entre este Gianna que es mi novia Kimberly la novia de Anthony y yo y este la editar yo la edité y la bregué y el booklet fue editado también pues por por mí eso no quiero fucking brag ni nada pero este like en verdad ha sido una experiencia bien interesante y quiero seguir quiero meter más elementos de electrónica en el futuro si quiero ver qué puede pasar entonces por lo que además de pues la música es lo que lo une a todos en el proceso de la grabación del álbum por lo que veo lo que lo conecta también a todo es que ha sido un proceso educativo un learning process básicamente todo ha sido DIY yo aprendí a tocar un instrumento para el álbum que ha sido learning ya si sea grabación masterización haciendo el digital art del álbum etcétera etcétera y llamado también a otras bandas que a veces uno se queda esperando mucho por normalmente lo que nos pasaba al principio no teníamos el dinero y no lo hacíamos porque no teníamos el dinero la realidad es que la educación en internet está disponible y si uno decide como que sí obviamente vas a gastar ese tiempo y que no es innecesario porque no vas a estar votándolo es cuestión también de crear una disciplina porque uno como banda independiente puede hacer mucho más de lo que uno cree y también quitarse de la mente que la banda si uno quiere progresar no solamente puede verlo como la parte de la música sino que es un proyecto en sí completo que hay que darle una razón porque nosotros sí disfrutamos el área de la música y ese es nuestro lado pero si queremos venderlo como un producto en el sentido de exponerlo al público pues ya ahí tenemos que tenemos que aprender que tenemos que dedicarle una parte de arte gráfica en el caso de creación de videos que estamos en el proceso de eso de varios de los videos del álbum y es cuestión de no dejar que el álbum muera donde salió y ya ahora mismo nosotros terminamos el álbum y inmediatamente estamos bregando con lo que va a ser pues la contraparte del álbum es no quedarse pero a la misma vez no dejar que ese proyecto muera porque obviamente eso es mucho 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 trabajo y mucho sudor y muchas lágrimas que uno ha dejado ahí si en el mundo actual la miria básicamente desaparece todo súper rápido con todo el contenido que sale lo cual no estoy diciendo que está mal simplemente es que somos muchos seres humanos que estamos produciendo a la vez y la realidad es que el álbum no va a ser tan relevante o sea en el sentido de entre la gente como lo fue hace quizás hace tres semanas dos semanas cuando salió que hoy hoy mismo porque obviamente han pasado muchas cosas desde ese entonces en ese mismo día salieron otros singles salieron álbums salieron de todo que no solamente pues obviamente hay que tener que estar consciente de que no todo es uno pero si uno quiere mantenerse consistente pues por eso es que yo pienso que lo estamos haciendo bien en el caso de Christopher nosotros necesitábamos estudios nos estábamos quedando sin el lugar donde podíamos grabar las primeras canciones como foreplay que hicimos pegamos a invertir en equipo y Christopher también pegó a educarse y realmente yo lo admiro mucho porque no cualquier persona se puede sentar por tantas horas y por tantos días semanas meses ahora años a estar viendo videos y leyendo sobre cosas bien específicas porque algo sí que yo puedo decir de él es que es bien preciso con lo que quiere y es algo que admiro es algo que también exhorto a mí mismo a los otros miembros de la banda a hacer siempre porque uno siempre puede hacer más por uno mismo y nada mejor que tener control del producto que uno está haciendo o sea que no se vaya a perder no se vaya a ir por una tangente equivocada que no sea la que la que pues que la que la banda no esté buscando en parte sí algo continúa no termina es que quiero añadir algo a lo que estás diciendo a mí me agrada la idea ahora mismo que pues nosotros no tenemos manager ni nada por el sentido por la cuestión de que realmente yo pienso que si tuvieras un manager en este tiempo de la banda probablemente el álbum quizá hubiera salido una versión sintética de lo que es hoy día y el hecho de que todos en Colón tenemos el control de lo que trabajamos en cómo lo hacemos en que las canciones básicamente no están prescritas son básicas cada vez que nosotros trabajamos algo yo lo siento como si fuera un llameo vuelto canción y básicamente vamos trabajando a base de eso y perfeccionándolo hasta que queda lo que hoy día lo que es una canción o sea básicamente hasta en las letras este en S2S yo utilicé una parte de unas letras de una de las primeras canciones de Colón que nunca se tocó en vivo ni existió la luz que realmente utilizar todos los medios que uno tiene disponible y todos los talentos porque bueno nosotros además de tocar música siempre vamos a tener otros talentos y es cómo lo utilizamos para el bien de la banda lo que quiero añadir es que algo bien interesante y que creo que es muy importante en cuestión al proceso del álbum también es el colectivo que se fue formando poco a poco y este y la misma ayuda de las bandas ¿sabes? por ejemplo la batería de 777 se grabó con unos mics de los míos y de Anthony y unos mics de la gente de Don Nadie y los otros por ejemplo que ellos nos dieron una gran mano en eso nos dieron una gran ayuda en MUPE que es la versión nueva de Museo Personal que es un single del 2019 no recuerdo ahora ni el año y la guitarra eléctrica que corre bastante sutil durante toda la canción la hizo Julian el de Mr. Kraken and the Watts las voces de las segundas voces de de Artificial que fue el single del álbum la hizo mi novia Gianna y este aunque ay Dios bueno así flora este lo siento y pues bleep it out pues la cosa es que perdón este las voces de hay voces de la novia de Anthony Kimberly este en en si no equivoco en Lago Respil y en mismo MUPE y este en verdad que el el colectivo que se creó y ahora post álbum se está creando esta ayuda tan grande de de un cineasta se puede decir de Ishmael que este un amigo él es un amigo de nosotros de todos nosotros y este nos ayudó una vez con un photoshoot y este y pues ahora nos está ayudando con videos y con promos del álbum y todo eso y nos está dando una gran mano en eso y este y él está bien pompeado y básicamente ya estamos formando poco a poco un equipo no solamente se me olvidó mencionar a Derek que este que él nos ha dado una gran ayuda en todo el proceso de la banda en general él nos dio este los synths de parte de los synths de 777 y de artificial y nos ayudó con lo que va a ser el video artificial también este básicamente como assistant director y like poco a poco estamos creando este colectivo y me gustaría como que alientar también a las otras bandas que obviamente muy probable crean ese tipo de colectivos también y que eso naturalmente se crean y este pero en verdad como que este tipo de de like experiencia que se genera a través de esos grupos pues es bien interesante y es bien nice voy a dejarlo ahí en verdad y allá que o sea la experiencia ha llevado a que no sean solamente cuatro personas haciendo un proyecto sino que como este una mini comunidad de artistas un colectivo pues todos han llegado de manera mutua a crear algo diferente algo nuevo ya que estamos hablando de videos y futuros visuales y ahora como mencionamos ahorita eso para cuando se puede esperar quizá el próximo visual o acompañante para despejismos parte del video de lo que es el 5 artificial ya está grabado lo que preguntó es la para cuando más o menos se podría esperar un video de la banda o un visual yo diría que de entrada no se me escuchan yo diría que depende de lo que diga Anthony ok yo diría que en verdad como que hopefully si estamos trabajando bien fuerte en eso realmente en lo que ahora estamos pasando a edición para después pasar a otra parte de producción la cosa es que hopefully en un mes y medio por ahí salga el primer video y vamos a seguir sacando videos realmente vamos a tratar de hacerle videos a ciertas canciones del álbum y utilizar distintas técnicas para mantener como que algo interesante no quiero decir producto una piece of art interesante y vamos a seguir metiéndole y lo que dijo Anthony también además te lo olvidé está la contraparte del álbum pero eso lo hablamos ahorita algo que ayuda también a que este proyecto por lo menos siga viviendo el hecho de que se siente como un concepto a story being told so mientras yo lo estaba escuchando siento que el tema de la identidad es sumamente importante entonces ¿qué pueden decirme sobre eso? ahí ok Anthony chica si tienes que volver a conectar tu audio ¿me escuchan? ahora bueno en base a lo de la identidad como dijiste pues si siento que estás en lo correcto cuando yo estaba escribiendo las letras del álbum se puede decir que yo empecé algunas de las letras fueron escritas mientras yo vivía en Mayagüez otras mientras yo vivía en Barrio Obrero otras mientras estaba viviendo en Alto Rey y otras donde terminé viviendo en el tope de la morgue en el borde de la muerte también porque donde casa casa no es un lugar muy sano que digamos te puedo decir que sí es como yo digo son muchas múltiples muertes personales que hubieron dentro de mi persona en el caso describiendo después lo que serían las letras del álbum que según fui entrando en el proceso de grabación algunas de ellas las modifiqué cogí los versos que sentía que no eran muy fuertes que ya no me identificaban o que no identificaban exactamente lo que yo quería decir en ese momento y los tomé y los reescribí de una manera que yo me sintiera cómodo contando como soy en el caso de la letra de 777 que si lo tomas literariamente vas a estar escuchando la historia de una persona que va en un auto para encontrarse con alguien que lo va a llevar al infierno así sería si lo encuentras de la manera más literaria sería leyéndolo directo lineal de historia pero la realidad es que cuando yo estaba escribiendo esa letra yo estoy hablando de un pensamiento constante que se estaba quedando en mi mente y es uno de los miedos más grandes que han estado presentes en mi vida y me han jodido en muchos momentos que es el miedo a morir y ese es el pensamiento que realmente yo estoy hablando dentro de la letra de 777 y es algo que se ha ido modulando a través de otras canciones en cómo yo me siento en pues básicamente una depresión grande que yo me fui entrando o sea no yo entrándome sino que fui sufriendo lamentablemente a través del proceso de de poscolón o sea de habernos formado que son situaciones de la vida que realmente han habido muchos cambios y pero realmente algo que a mí me gusta en las letras es ver saber identificar el cambio en cómo yo me siento en cómo yo he avanzado de muchos problemas que quizás yo sentí en ese momento que iba a ser lo último de mi vida y ver cómo realmente ha pasado tiempo y estoy aquí sigo vivo sigo con energía sigo con ganas de crear para mí además de de identificarme obviamente con las letras porque las escribí realmente me identifico con con todos los sonidos que hacemos ya sea desde la percusión el bajo la guitarra los synths todo me identifica porque me hace sentir como que soy parte de algo o sea ser parte de Colón para mí es algo bien grande porque me da una razón o sea no digo razón de vivir sino razón para estar en la música razón de que estoy en lo que estoy que tengo que estar haciendo que me siento identificado porque sé que estoy en el lugar correcto sé que estoy en el grupo donde debo estar super nice palabras chulas ahí al final palabras chulas muy lindo un corazoncito de parte de Gil un corazoncito te puedo hacer una pregunta bueno perdón es que a qué identidad te refería y en qué parte fue que te chocó esa esa idea o sea yo asume mientras escuchaba el proyecto asume que eso era como que the story being told a través de todo el álbum como que esta persona perdida de hecho una de las keywords que voy a decir ahorita ya Tony habló un poquito relacionado a lo que es la palabra pero nada se relaciona a eso el punto de esta persona que cayó en el abismo tratando de salir del abismo y de descubrir quién es como persona eso es lo que tengo el concepto de la historia viaje en diablo y el nombre espejismo pues brega también con ese tipo de exploración entonces Tony mencionó además de además de hablar de la story y del concepto mencionó sonidos entonces entre los keywords anoté los sonidos a los cuales me recordó en parte del álbum lo que voy a hacer lo que voy a hacer es les voy a tirar nombres de géneros y ustedes me dicen qué piensan de ese género en relación al álbum primero que me vino a la mente fue post rock que ustedes creen en cuestión de eso por lo menos yo no escucho mucho post rock pero sí realmente estoy aware of it y he escuchado que honestamente like swans por ejemplo creo que se podría categorizar como post rock y esta banda que es del dude este de se me olvida que es algo mountain Zion o algo así que tiene esta canción este que es como que un piano tocando este como un piano de pared o algo así tocando alrededor de toda la canción y una entrevista corriendo por ambos lados esa canción específicamente con esa canción específicamente yo descubrí como ampliar este voces específicamente entrevistas de una forma este que mantenga la esencia de la canción y que la añada la esencia yo creo que en el álbum como tal no hay este ese tipo de corriente hay una que otra no voy a mencionarla pero este que hay por ahí y hay samples por ejemplo en 777 al inicio podrías escuchar un sample que está corriendo sabes que básicamente te da inicio al álbum empujándote y te había preguntado aquello y like creo que lo que tú dijiste de cayendo en el abismo eso es lo que yo quería este al inicio del álbum como que este lo tiré ahí ese sample ahí y like corriendo alrededor del stereo que ahí te podría decir ahí me inspiré bastante en esa canción este corriendo así este por el el channel derecho y el channel izquierdo y este post rock específicamente la música es más como que in depth el 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 influence que hay ahí eso en verdad me sorprende que lo hayas dicho porque está como que muy escondida yo diría quizás entonces el próximo va a ser si lo puede contestar Brian O'Hee cualquiera psychedelic rock publicado se ha escuchado un poquito de eso por ahí psychedelic rock yo sí escucho mucho de eso me encanta ese estilo ya que los sonidos los efectos los pedales esas cositas cosas faras que tú puedes hacer con esos sonidos es algo que me gusta hacer mucho una de mis inspiraciones diría reciente pero no tan reciente es este el O'Brien que es de Radiohead si no me te guste estoy diciendo el nombre que me gusta mucho experimentar con su pedalboard añadir el sonido jaro no necesariamente tú lo que estás escuchando no puedes como que a veces tú dices eso es una guitaja y ahí es una guitaja pero con efecto un cojón de efecto un montón de efecto y eso me atrae mucho la atención y pues sí en cuestión al álbum de Colón entiendo que quizás no hubo muchos efectos en cuestión de guitajas así pero sí hubieron synths y sí hubieron muchos efectos que crean ese ámbien de psychedelic rock el psychedelic como tal lo que yo podría decir que es como el essence como él dijo realmente los efectos son casi el essence del psychedelic el juego en efecto y este y el álbum tiene mucho ¿cómo es? el lagering mismo juega bien el álbum tiene muchos juegos de efectos en lo que es la voz la guitarra así mismo post en la misma mezcla hay muchos juegos con delay y eso en plugins y eso y este que es que sí es que sí es que sí es lo que menciona Radiohead pero por algún razón a mí también me recuerda a Pink Floyd pero Pink Floyd de Saucer Fall of Secrets y Atomic Heart Mother por alguna razón eran como que proyectos super trippy experimentando bien cabrón without giving a fuck so otro que también diría que escucho por ahí y Brian dijo una keyword ambient como que ambient music como tal so would you guys say que eso también fue parte de no quizás inspiración directa pero indirecta de creation de tu project realmente sí porque ahora mismo si escuchas canciones como Artificial el ending de Artificial es puro ambience que básicamente es no me equivoco es si no me equivoco me corría si esto no es falso básicamente eso como es te quedaste me lo quedamos lo que tú estabas diciendo es que el final de Artificial este es un juego este en 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 el mismo DAW en el mismo este digital workstation este este fucking noob pues la cosa es que este si hay un juego bien en ambience hay mucho este mucha influencia en artificial específicamente comienza con los primeros inicios de las influencias porque por ejemplo ese ambience que se da en el inicio artificial que este si tú puedes poner las canciones o eso te echaban ok eso 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 sería un problema eso sería un problema sí porque te tiran el copyright y eso no tranquilo este en verdad es el este es un juego es el juego de como que dándole a los hi-hats y creando como estos sonidos y metiendo el efecto a eso y después dejarlo grabar otros pero que se dejen rough y pues crear este feeling de inicio a la canción más ambience y después terminar la canción igualmente ambience pero pichando por completo el elemento percusivo y utilizar este por ejemplo el synth que da comienzo a lo que es el segundo verso está en el final del de la canción pero con es con like overloaded by este efectos de reverb y todo eso y este y el final de la guitarra tiene una automation de reverb y este y reverse el mismo canto pero en en like reverse y este y da ese final como que a mí me fui más más técnico a lo que fue a lo que como que la canción pero like eso eso fue lo que como que le cogí al ambience realmente y like el reverb específicamente que eso es como que el efecto core de de toda de todo ese género pues le cogí mucho cariño realmente otros sonidos que yo también escuché a través del álbum siguiendo los notes que tengo aquí a través de los keywords fueron prog rock electronic rock un ching ching de dance rock indie rock doom metal y el micro genre que se le conoce como suicidal depressive black metal no sé si alguno de esos géneros específicamente los últimos dos se incorporaron en el proyecto pero alguien lo menciono por esa razón no lo pudieron capturar todo prog rock electronic rock un poquito de dance rock indie rock obligado y los últimos dos fueron doom metal y suicidal depressive black metal nada yo quiero que Gil hable doom metal si está presente el doom metal si no puedo hablar todo exit este ese tipo de metal pues yo a veces lo practico cuando me bajo este cinco cuerdas yo tiendo a como que practicar las notas bien bajas bien bajas bien bajas y pues hay par de canciones a las que yo le traté de incorporar algún ritmo me fui y escucho y escucho policia a veces a veces traté traté de inventarme un ritmo que se ha parecido y lo más probable por ahí sale ese keyword y y otro inconscientemente sabe Tony estaba diciendo todo parte Tony está ahí bien de de pues de las influencias musicales dentro del Tony está glitchy el álbum fue ejemplo de los string 77 7 no me escucha ahora 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 vuelve que los scores de cine los scores de cine como películas de horror realmente han sido por influencia como se puede notar en los strings utilizados en 777 que crean además también de los pads que se utilizaron alrededor del álbum no solo por mí sino también por Christopher y por Derek realmente le daban ese ambiente de horror al álbum que era algo que nosotros siempre al principio hablábamos que queríamos que incomodara y a mí me gusta o sea cómo surgió 777 además de que es una canción de como con 4000 partes diferentes realmente a mí me gusta que funcionara yo digo que si le quito mi voz funciona para una película de horror perfectamente de hecho otro keyword que tenía aquí era surrealismo o sea cuando se escucha el álbum se siente como un proyecto surrealista en sonido por lo menos yo sé que a Tony por lo menos le encanta el surrealismo lo admira por lo menos era una decisión consciente que se sintiera así como surrealismo en el caso realmente una influencia directa también es las letras en imágenes como en colofón que dice te tengo que cantar la canción para saberme enterrarme si me demandan por copyright con lo rápido esa gente esa gente de verdad no fallan una pero pero pues imagínense como enterarme las uñas de Dios en la frente que básicamente es una metáfora de poder tener todo el conocimiento algo que pues para algunas personas quizás le puede sonar como algo fuerte realmente no lo digo de una manera negativa simplemente es una imagen que mientras iba escribiendo el proceso de la letra me surgió este el outro del álbum espejismo que si lo lees literariamente está hablando como si unas lunas me llevaran a mí o al cantante o a quien sea que esté escuchando la canción y se siente como la persona en el medio entre dos lunas pues esas lunas lo están llevando de la mano para que básicamente realize lo que tiene frente así lo que me refiero es y algo que me interesa que pues que contrastando con 777 yo digo que 777 es como tú dijiste ahorita entrando al abismo y lo que es espejismo es saliendo a la luz es saliendo a flote por eso decidí terminar las últimas palabras del álbum fueran ser feliz originalmente era renacer y ser feliz pero de que vale renacer si puede ser feliz en esta vida y aprovecharlo todo lo que tiene por eso decidí hacerlo de esa forma y si el surrealismo está dentro de las imágenes al menos literalmente en el sonido te entiendo porque lo dice que realmente canciones como esto es super específicamente yo quería hablar delante este vas a seguir hablando entonces no no puedes puedes seguir la que en esto es hay el elemento como tal de la canción se trató de hacer como que algo político en a way pero este la forma en que se usaron samples por ejemplo ahí yo no sé que tan perjudicador puede ser esto pero hay un sample de por ejemplo de un trailer de una película corriendo ahí y el trailer de la película es de un documental este de unos actos horribles que pasaron en Vietnam vamos a quedarnos ahí y la cosa es que este la guerra de Vietnam pues este like el el sample tiene un instrumento que suena alrededor del del trailer y tiene pues unas palabras que dice una persona en el trailer y después tiene ese y básicamente crea un un contraste este irónico y no way quizás como que no quiero entrar en detalles realmente pero este entra otro elemento político que le da paso a lo que el el coro de la canción que comienza Anthony a cantar nos matan y eso hay alguien que grita este levantados hombres si no me equivoco y pues ese alguien es bien famoso en Puerto Rico y pues la cosa es que este like le hay un contraste sabe en elementos horribles si pero este like este en cuestión a los sonidos surrealistas yo creo que ese grito que comienza el coro este bien da ese feeling como que eerie type of feel en lo que el cine es surrealista y este y ese tipo de cosas yo creo y la estructura realmente de la canción obligado obligado la palabra keyword que iba a decir ahorita en verdad una two part cuando estábamos hablando de abismo era divina comedia o sea cuando escuché el álbum a veces me recordaba el tipo de imagery que la gente a través del tiempo ha creado cuando se relaciona la divina comedia esa literatura de Dante so ya nada ese era un comentario random y también por alguna razón Edgar Allan Poe me vino un poco a la mente cuando escuchaba las letras y el tipo de ambiente que crea el álbum so con todo esto dicho casi cerrando so antes de cerrar con una pregunta fun que va a ser un poco más sobre el future que le gustaría hacer a cada uno en la banda antes de esa pregunta social media quien me lo dice de la banda bueno en facebook nos pueden conseguir como colón en instagram nos pueden conseguir como somos colón en bandcamp es somoscolón punto bandcamp punto com la página somoscolón punto com viene por ahí en proceso esperarla en unos meses básicamente nos hace falta que se vea bonita si no se hubiera abierto antes y básicamente por el momento son las redes estamos disponibles en todos los streaming services spotify tidal apple music deezer napster youtube y cualquier otro medio que se me ha quedado por youtube estamos como colón en caps oficial y este que se vea bonita porque ya pronto vamos a sacar el video estén pendiente al youtube también porque youtube es una herramienta muy buena realmente y así es y horrible a la vez me encantaba que se me ha quedado para piratear la música pero es para eso y por qué mi música la suben ahí antes era para eso ahora no sé voy a tener que remover la música de napster me están pirateando el álbum ok ahora la fun question algo que hemos mencionado bastante por lo menos ya ha sido la palabra sample so dado que pues el álbum espejismo pues se presta mucho para no solamente pues rock en múltiples facetas también crea lo que es ambiente cuando uno lo escucha so pregunta para cada uno y el orden va a ser primero Hill después Brian después Chris después Tony si fuesen a samplear una película o un videojuego o una serie en el próximo proyecto sea single EP o álbum de Colón cuál sería esa película empezando con Hill pues yo usaría Doom el juego el más reciente ese es el más reciente todos todos son buenos y todos tienen muchos sonidos interesantes sí y y el que diseñó los sonidos de de Doom y también es demasiado creativo utilizó unas técnicas bien brutales yo no sé si esto es cierto pero tengo un amigo que me dice que él para un una canción usó una sierra así que eso estaría bien cool yo no podría dejar llevar mucho de ese juego el verdadero metal ese ese soundtrack tiene muchos elementos del noise entonces si tiene este si utilizó una sierra eso es completamente noise entonces Brian ¿qué película serie o juego tú sampliarías en un futuro proyecto de Colón eso es una muy buena pregunta yo diría que yo sampliaría Star Wars no sé siento que tiene sonidos bien electrónicos por decirlo así sampliar me gusta eso ¿alguna película o serie específica o juego específico de Star Wars? no bueno de las películas como tal este diría de las viejitas ese sonido es así más vintage por decirlo así me atraen super nice y hay por ahí que este del del dude que hizo como que el soundtrack y el folly y todo eso y es bien la forma en que capturaron esos sonidos es bien weird específicamente las lightsabers y todo eso interesante entonces estoy aquí como que spitballing pero si algún día sampliar Star Wars yo no estoy haciendo nada pero se puede inventar para un fotoshoot de la cantina band simplemente por simplemente por simplemente por christen serían que es que estoy constantemente pensando en que sampliar películas así realmente no tengo ninguna es que se me hace tan difícil decirte esto y la pregunta es películas juegos o que otra cosa o series yo quisiera voy a decir Twin Peaks sí muy 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 y tú Tony que sampliaría bro cuando hiciste la pregunta lo primero que me vino a la mente por alguna razón fue el theme song de Lavender Town en Pokémon donde está donde está la la torre cementerio que es como que me vino a la mente rápido eso y es porque probablemente fue la la primera canción que no canción sino primer pedacito que me aprendí en piano y ese fue mi mi main hit por lo menos por cinco años de los primeros cinco años de piano ignorándolo y realmente a mí me gusta mucho ese ese theme song a pesar de que a través del tiempo se lo han hecho cuatro mil remakes en dubstep que son los mejores rip pero realmente para mí es un theme song que me gusta mucho y pues quizás esto no es tanto aunque sí tiene que ver esos sonidos con las películas mexicanas a mí me gustan mucho los sonidos que yo eso aprendí gracias a Kimberly que me enseñó a escuchar bolero este los vientos y y strings que utiliza Pedro Infante y La Lupe aunque es cubana ese tipo de 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 música que hasta cierto punto se siente media detective quizás digo eso por la influencia que también tomó las películas de James Bond dentro de no estoy diciendo que La Lupe fue influenciada por James Bond simplemente ese tipo de música se escucha mayormente en las películas detectives me gustaría hacer algo así algo medio noir películas exactamente para ampliar las series realmente no sabría decir lo que dijo Christopher de ampliar Twin Peaks a mí me me parece fantástico este que de hecho quizás hay algo por ahí en espejismo de sample no digas más no digas más pero nadie pero nadie lo encontrará jamás en la vida está muy difícil a menos que sea súper geek ahí como que escuchando con los headphones como antes sentado con los tienen que meterle meterle heavy yo diría alguna sugerencia pero en verdad pero realmente sería eso ok yo diría alguna sugerencia pero en verdad picheo maybe díla 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 maybe el el score de la película The Thing la del ochenta y pico yo he estado por volver a ver esa película porque yo la vi cuando chiquito y no me acuerdo de nada y este una joya una joya voy a voy a verla en esto eso no está en ningún este streaming que yo sepa en prime en prime no leo no leo pero no no el no el remake verdad que esa película tuvo un remake no sé si tiene que ser la del ochenta y dos o o el score o algunos de los sound effects que a veces utilizaban para los monstruos eso es The Carpenter verdad ya The Carpenter que de hecho sacó un álbum hace poco sí ese tipo está bien el garete una bestia a su edad a su edad sigue siendo una bestia es como David Lynch obviamente son diferentes en todo lo que puede ser diferente pero este si ven eso como que yo no sé si tú has escuchado este álbum de bien una tangente bien el garete sale David Lynch y este es de Danger Mouse y con este dude que se murió era algo el garete yo sé que Fly creo que él hizo vocals en uno de Fly y el álbum se llama yo creo que fue como un tipo de poema que él recitó en Fire creo que se llama la canción de Fly el álbum que estoy hablando se llama Dark Night of the Soul y es de es un collab álbum de Sparkle Horse y Danger que este fue el último álbum de Sparkle Horse antes de matarse con un choconazo yo creo que en el pecho este sí pero este es bien interesante porque el álbum no sé por qué quizás fue por la misma razón de que se había suicidado algo pero cada álbum tiene un collab con otro artista como The Flaming Lips Julian Casablanca Ziggy Pop y pues tiene varias con David tiene libros de dos con David Lynch y son bien interesantes porque yo no sé si él toca el siente en esa canción pero parece de él la última sugerencia sería Texas Chainsaw pero la original la de 74 hay unos sonidos super cool que estarían con el sample la que sirve exacto la que sirve all of this being said guys otra vez social mira para que la gente sepa antes de dejar el full somos Colón en Instagram Colón en Facebook Colón oficial en YouTube y Colón en todos tus streaming services favoritos incluyendo Napster pero no lo usen pero no lo usen 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 Tidal mejor o Apple Music gracias gracias por tenernos aquí Fenn es un placer estar aquí contigo que sea virtual y con fondos falsos pero de verdad me hace feliz poder estar aquí gracias a ustedes en verdad gracias a ustedes muchísimas gracias el álbum ya está en mi Yomi In My Tommy playlist parte 3 por lo menos eso es algo bueno para mí esa playlist es pública o es privada el nombre está tírala por ahí cuando pueda te lo envío te lo envío yo quiero que estén sexy tuesday nights segundo que le diría es que o sea you guys know para adelante I love what you guys are doing igual tercero stay healthy porque pues you know hay que estar healthy para estar pendejas si y Anthony está Anthony y yo nos cuidamos nosotros somos hermanos y no este we social distance con mascarilla y todo él está en el otro ya stay healthy drink water cuando tengan el break que se van a vacunar vacunarse y nada para adelante guys para adelante siempre para adelante igual gracias de verdad y también para usted señorito deseamos lo mejor gracias por apoyar a Colón desde el día cero porque tú eres de las pocas personas que siempre han estado ahí literalmente en todo el sentido o sea y realmente si se fue ahí yo quiero en verdad agradecer la banda ok pues en verdad te quiero agradecer por la oportunidad que nos estás dando pues para exponer nuestro álbum nuestra banda dejar que la gente nos conozca más y este y conocernos en el proceso ya nosotros nos conocemos obviamente nos falta mucho por conocernos seguiremos pero este te doy las gracias y le doy las gracias a las personas que se den el tiempo para escuchar este podcast está increíble gracias gracias a ellos gracias a ellos perdón no podcast fancast ah palabra clara palabra clara nada boys se me cuidan seguimos pa'lante seguimos pa'lante gracias cuídate buenas gracias